Nuevo video en el caso de Mauricio Leal. La grabación muestra los últimos minutos con vida del estilista en el cual afirma haber acabado con la vida de su mamá. ¿Qué seguirá en este caso, Daniel? Pues mire, en el momento el caso se encuentra tal cual como está con la condena que hay sobre Johnny Leal por la muerte de Mauricio Leal y su mamá. Sin embargo, se podrían avecinar nuevas acciones por parte de la representación de Johnny Leal. Este video ha abierto una nueva página en el caso de Mauricio Leal. En el nuevo material dado a conocer en las últimas horas, se ve los que serían los últimos instantes del estilista previo a su muerte. Y junto a él, lo que parece ser el cuerpo sin vida de su madre. Vamos a erradicar una denuncia en la Fiscalía General de la Nación para que se investigue quién ocultó este elemento material de prueba. Si ese ocultamiento se llevó a cabo en la Fiscalía, cosas que tengo que decir que nosotros dudamos, o si este video fue ocultado por otra persona. ¿Qué hago? Para las víctimas del caso, aún hay varias dudas en el material presentado. No predica la inocencia de Johnny Leal. Yo no creo que este video sea la prueba reina para demostrar que se trata de una persona inocente, entre otras cosas porque resulta muy extraño que después se vea que hay una alteración inclusive de la escena. Las almohadas aparecen en las fotografías que fueron tomadas en la escena en una posición completamente distinta. Ahora el celular aparece del otro lado. Aquí se ve como si lo tuviera con la mano derecha. Por parte de la defensa de Johnny Leal se pronunciaron en este documento, en el cual se anuncia que retomó la defensa por parte de Ana Juliet Velásquez, quien estudia los pasos a seguir, pues ya había sido condenado a 55 años por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Y es que a pesar del impactante de este video y de las declaraciones de Mauricio Leal en esta grabación, expertos afirman que esta no esclarece 100% el crimen. ¿Qué más dijeron al respecto? Daniel, regresamos con usted. Pues mire, son varias incógnitas que hay a raíz de la presentación de este video. Una de ellas es que si efectivamente Mauricio Leal habría sido la única persona al momento de la grabación de dicho material, adicionalmente se abren nuevas puertas para Johnny Leal en materia judicial. Expertos analizaron el nuevo video que se reveló en el caso de Mauricio Leal. Con el material audiovisual, varios hechos llamaron la atención. Llama la atención que al observar, al analizar el video, existen momentos en que se presentan objetos que interactúan con la luz natural que se presenta en este lugar. Lo cual no coincide con los movimientos que está realizando la víctima. Los gestos y el entorno en el que se encuentra Mauricio Leal al momento de la grabación dejan varias incógnitas. Según los expertos, decí es el quien efectivamente grabó el material. Utilizaron unos elementos técnicos que permitan identificar qué elemento, qué objeto fue el que se interpuso entre la fuente de luz y la víctima. Que generó ese movimiento rápido y brusco que se reflejó obviamente sobre las sábanas donde estaba la víctima. Los pasos a seguir en los tribunales para Johnny Leal aún son amplios, a pesar de que ya fue condenado. Se tendría que entrar a discutir la existencia de ese elemento constitucional que está consagrado en el artículo 21 de la Constitución Nacional y es precisamente el de la legitimidad o legalidad o constitucionalidad de dicha prueba. Se podría configurar una posible nulidad por violación al derecho a la defensa. Y esto en consonancia con la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia que ha dicho que el ente acusador debe develar todos los elementos probatorios a la contraparte, así sean beneficiosos para esta. Se espera que además la representación de víctimas presente un recurso legal para que se investigue más en este video.